La misión, el deber, lo que esperan los chilenos de su gobierno y también de su oposición. No es que se peleen todo el día como el perro y el gato. Lo que esperan es que trabajemos juntos para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Hoy damos nacimiento, punto de partida, a un programa que se llama Chile sin barreras, que significa reemplazar las barreras de los peajes por un sistema electrónico de telepeaje. ¿Por qué esto mejora la calidad de vida de los chilenos? En primer lugar, porque esto va a permitir ahorrar tiempo. El ministro decía, cuando este sistema esté en plena aplicación, y va a ser pronto, vamos a ahorrar 4 millones de horas hombres. Lo cual significa que le vamos a aportar a la riqueza de nuestro país 154 millones de dólares. Y otra buena noticia es que gracias al acuerdo que hemos logrado con la empresa, este avance tecnológico no le va a costar un peso más a los que transitan por esta carretera radial nororiente, porque está incorporado en lo que se llama un buen servicio. Y eso va en beneficio de los usuarios de las carreteras y también del prestigio de las concesionarias. Gracias.